Los embarazos también es un tema que a Nicaragua nos está preocupando cada vez más, ¿verdad? Embarazos de temprana edad. Y por eso el Movimiento del Poder de las Niñas pretende aglutinar a personas naturales y jurídicas que puedan unirse a combatir esta epidemia de la violencia y del abuso hacia las niñas. Hemos visto recientemente el aumento también de la mortalidad y de los asesinatos de mujeres, ¿verdad? Y queremos combatir esta epidemia a temprana edad, ¿no? Que lleguen adultas y puedan ser asesinadas, ¿verdad? Entonces, esta campaña pretende estar en Masaya, está en Chontales, Huaco, Bilwi, Matagalpa, Chinandega y Managua con una campaña de prevención hacia el transporte público, hacia las escuelas, la comunidad, la familia de modo que cada nicaragüense pueda asumir el reto de proteger a las niñas que tenemos en nuestras familias y comunidades y que de manera responsable cada adulto pueda dar a la niña el espacio seguro. Saber los índices también y las señales en cómo darnos cuenta si una niña está sufriendo bullying, si una niña está sufriendo violencia en nuestra familia y en algún entorno de la sociedad. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia que ustedes ni han interpretado? El bullying es uno de los tipos de violencia más elevados, ¿verdad? En estas comunidades que estamos mencionando. También el abuso, sobre todo por parientes, no tanto por gente de fuera, sino estamos hablando padres, padrastros, familiares, etc.